Música Déjame probar tus labios, déjame besarlo nena Quiero sentir lo dulce de tus labios Esa boquita quiero yo besar Esos labios quiero acariciar Esa boquita, esa boquita, esa boquita quiero yo besar Esa boquita, claro Esa boquita, esa boquita quiero yo besar Claro, oye nomás Y quiero un beso, beso rico, rico de tu boquita mami Música Déjame probar tus labios, déjame besarlo nena Quiero sentir tus labios tiernos Esa boquita quiero yo besar Esos labios quiero acariciar Esa boquita, esa boquita Esa boquita quiero yo besar Esa boquita, claro Esa boquita, esa boquita quiero yo besar Claro, oye nomás Y dame un besito rico, rico mami Música Esa boquita, esa boquita, esa boquita quiero yo besar Esa boquita, esa boquita, esa boquita quiero yo besar Esa boquita, claro Esa boquita, esa boquita quiero yo besar Música 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 Música